Muy buenas, soy Chufuleto Prime y en este video vamos a dibujar a un ictiosaurido, un rectil marino que perduró durante mucho tiempo y apareció en el Triásico y se estiguieron en el Cretásico, pero vamos a ver en el género, como se llamaba este, Octalmosaurus. Octalmosaurus, los sitiosauridos son animales que les diría que prueben, porque son, que tal vez sean uno de los primeros animales prehistóricos, con los dinosaurios que les salga muy bien, porque los sitiosauridos no tienen una forma bastante complicada, aunque es mío, le podría faltar más cosas para que sea científicamente correcto. Así quedó nuestro Octalmosaurus, gracias por ver este video y de también suscribirse. Adiós.